mira qué fierrazo tenemos hoy en nuestra pantalla el nuevo ford mustang mach 1 o como se le dice en estados unidos que su mercado de origen el mustang mac one y qué es esto de mach 1 bueno es una suerte de homenaje o de revival del mustang mach 1 original de 1969 que era una versión potenciada que salía ese año con un motor de 8 de 335 y 350 caballos o sea que era más potente que el mustang gt de la época algo que sucede ahora también con este nuevo match 1 no porque mientras el gt común y corriente entre comillas tiene 466 caballos bueno este lleva la potencia máxima a 475 no además de algunos ajustes especiales y obviamente al igual que aquel match 1 de 1969 tiene diferencias estéticas las podemos ver con estos stickers que tiene en la carrocería también identificaciones que se ven en cualquiera de los ángulos tenemos un kit aerodinámico con un faldón delantero y también un alerón trasero y algo muy característico del match 1 son bueno eran en realidad los faros suplementarios que tenía en la parrilla bueno éste no trae faros suplementarios porque bueno hoy por hoy los sistemas de iluminación son muy sofisticados habría que homologar adaptar etcétera pero si tiene los círculos acá en la parrilla un poco haciendo un juego haciendo un guiño hacia los faros que tenía como te decía recién el macho uno original y este macho no como te decía es una serie limitada pero no sé de cuántas unidades porque ford todavía no anunció cuántas va a hacer y vender pero seguramente serán pocas y muchas menos las que lleguen acá a la argentina que van a llegar o ya están llegando digamos con cuatro colores de carrocería pero éste para mí es el más original se llama fighter gray y bueno es el único color que combina algunos detalles naranjas como por ejemplo en los calipers de frenos tremendos frenos brembos gigantesco tiene 38 centímetros de diámetro los delanteros bueno y es una de las características que lo hacen muy pero muy llamativos y no quiero pasar por alto estas llantotas impresionantes de 19 pulgadas que en otros autos es una medida excesiva pero en esto me parece lo más lógica porque es un deportivo y bueno son de diseño específico de esta versión y tampoco me quiero olvidar de mencionar otro detalle especial que son estas tomas de aire superiores en el campo que en realidad son falsas y no tienen entrada de aire la entrada real está en la zona izquierda de la parrilla y conduce a un importante tacho de admisión donde vamos a ver por ejemplo un filtro de aire cónico tipo competición que es una de las cositas especiales que vamos a ver en esta mecánica de la versión match one que mecánica abramos el capó abrimos y te lo cuento y acá lo tenemos mira debajo de este travesaño de acero impresionante que obviamente dice más uno a este 5.0 v8 un motor clásico conocido que por ejemplo hace poquito probamos en la f-150 en la pick up pero bueno que acá presenta una versión deportiva super deportiva no llevando la potencia a 475 caballos impresionante y como te decía son algunos caballitos más que los del gt que entrega 466 a 7.000 vueltas y este los 475 a 7.250 gira aún más rápido este motor que tiene doble inyección y si bien no tiene turbo como los propulsores más modernos es un motor realmente eficiente y muy durable un motor además aguantador de la guerra que se le suele dar a estos autos deportivos y básicamente es un motor que hace todo bien porque tiene mucha fuerza en baja es un motor rabioso en alta y lo mejor de todo es el sonido ese sonido gordo de los v8 magnificado además porque el sistema de escape que podemos verlo con cuatro generosas cornetas traseras bueno tiene cuatro niveles de volumen cuatro tipos de sonido desde uno más discreto al que bueno suena que es una cosa de loco podemos poner un poquito escucha cómo suena el motor de este auto al acelerar así de afuera era para llenar lo de humo a marcos y a matías que están ahí con la cámara ahora me van me van a retar seguramente y obviamente como en todos los mustang este motor está combinado con un esquema de tracción trasera no la fuerza esa descomunal se transmite a las ruedas traseras y mediante una caja automática que en el mustang que nosotros hemos probado en 2016 esta nueva generación era de seis marchas bueno ahora es una caja de 10 velocidades eso hace que todo este esquema mecánico administre mejor justamente la fuerza y mejor en todas las prestaciones algo que por supuesto comprobamos en el autódromo de la ciudad de buenos aires bueno ahora sí una aceleración esta vez con el control de tracción encendido a la fondo y vamos y como bien los números antico era la verdad que muy bien no es lógico se esperaba una mejora a las ya excelentes prestaciones del mustang anterior que recordemos tenía 421 caballos y caja automática de 10 marchas este tiene 475 más potencia bastante una potencia y 10 velocidades todo eso confluye en mejoras prestacionales con una aceleración excepcional 47 segundos me dio el mejor registro de 0 a 100 kilómetros por el provee todos los modos ese fue lo mejor obtenido y el cuarto de misa 0 400 metros que muchos preguntan siempre 12,7 segundos excelente tiempo y lo que es interesante es que también mejoraron los consumos a ver no es lo más importante el consumo en un deportivo con motor de 8 de 5 litros con casi 500 caballos pero hay que mencionarlo no porque con este esta nueva transmisión esta nueva caja de 10 marchas fíjate que el motor a velocidad de ruta 130 kilómetros por hora en décima marcha gira apenas 2500 vueltas son 106 de velocímetro miente bastante para mi gusto pero bueno el motor va descansando entonces fíjate velocidad constante a 100 y 130 que tiene consumos más que lógicos y además en ciudad fíjate bajo un manejo obviamente suave y criterioso el gasto el número no es tan elevado obviamente si venimos a la pista empezamos a acelerar que no nos extrañe que el consumo promedio se nos vaya más de 30 litros pero bajo una condición deportiva los consumos son más que acordes para un auto de esta cilindrada y potencia y lo que es excepcional que vale destacar es el trabajo de los frenos y obviamente se pueden ver a simple vista el tamaño de los discos enormes los calipers también de la firma brembo todo este sistema también muy muy grandes y esto se traduce en frenadas en cortísimas distancias 35 4 metros de 100 kilómetros por hora hacer una distancia realmente muy reducida y después en el manejo deportivo en la pista en la ruta también se nota un sistema muy poderoso y que resiste mucho más que otros autos el uso intensivo resiste la fatiga y el rendimiento merma menos que en otros autos así que excelentes los frenos bien dimensionados bien configurados para acompañar el nivel prestacional de este nuevo mustang le damos un premio el disco de oro tiene autos para los frenos de este mustang machuno hay una cosa que ya estaba pasando por alto al hablar de consumo es el tanque de combustible porque en un auto normal 60 litros 61 para ser más específico es una capacidad más que suficiente pero en un auto deportivo que cuando uno lo pisa gasta lo que gasta este mustang esos 60 litros ya quedan cortos la autonomía no es buena casi vemos en tiempo real cómo va bajando el indicador hasta la reserva muy muy rápido así que 10 o 20 litritos más no le vendrían nada mal y ya que estamos hablando de consumo podemos gastar un poquito más de combustible de marco hacemos una aceleración porque seguramente te quedaste con ganas de escuchar más sonido de este motor v8 bueno 0 a 200 kilómetros por hora fíjate en tiempo real acá en la pista de esta vez del autódromo de san nicolás mira y escucha que impresionante estaba chequeando acá a estos neumáticos no por la calidad del neumático ni nada para dejar constancia de que si alguno lo destruyen no fui yo es por de forma pidió cuidado por favor no hagan este patinadas cuidamelo porque no hay neumáticos son especiales bueno estuvimos manejando muy dulcemente o más o menos acá en el circuito de san nicolás disfrutando de la eficiencia dinámica de este auto que vos sabés que puede ser un súper deportivo o un auto te diría bastante confortable por qué porque además de un esquema de suspensión totalmente independiente y muy eficiente los amortiguadores son de un sistema que ford denomina magna ride que básicamente tienen metal tienen partículas de metal en el fluido del amortiguador y electro imanes entonces en fracciones de segundo pueden darle estos electro imanes una carga y atraer esas partículas de metal y eso hace que básicamente se endurezcan los amortiguadores entonces eso permite tener diferentes niveles de amortiguación confortable para un empedrado por ejemplo que no es nada pero a pesar de estos neumáticos y obviamente una suspensión bien firme y áspera para manejar de la manera más deportiva acá en el circuito algo similar ofrece la dirección que tiene tres niveles de dureza distintos y a todo esto se suman los modos de conducción que van desde el más confortable y seguro por ejemplo para piso resbaladizo a los más deportivos como el sport plus o tiene dos modos de pista también que ya son para manejo experimentado porque inclusive se puede cortar el control de estabilidad y hay que ser muy guapo para llevar este auto con los deslizamientos traseros bien controladito no es un auto de conducción muy difícil en esas condiciones pero lo bueno es que ofrece diversión para manos expertas y no tanto también porque dejando los controles activos la cosa se puede llevar y muy bien pero hago énfasis en eso si se le cortan los controles es un auto que para decirlo en criollo se va a decolar fíjate pone hicimos unas maniobritas fíjate lo que pasa cuando te excedes con el acelerador sin control te asustas y cortas el gas fíjate lo que pasa y como en todas nuestras pruebas repasamos la seguridad que en este auto es muy elevada no ya no solamente por el diseño de la estructura de la carrocería deformable sino porque tiene 8 airbags incluyendo los airbags de rodillas para el conductor y también para el acompañante que si no me equivoco el mustang fue el primer auto en el mercado mundial en incorporar el de rodillas para el acompañante no tiene eso sí el control de velocidad crucero adaptativo que permite regular y mantener la distancia de los otros autos pero si tiene freno autónomo tiene por ejemplo alerta de cambio de carril hay unas luces también poderosísimas así que en definitiva en materia de seguridad nada que objetar acá en el interior de este mustang machuán no encontramos demasiadas diferencias respecto de otras versiones por ahí algún detalle estético por ejemplo esta línea naranja que está presente en los tapizados no alguna cosita por ejemplo también vemos la identificación machuán acá por sobre la línea de la guantera con el número de chasis por ejemplo que en este caso es el número 3 de los que se importaron acá a la argentina y el resto bueno es prácticamente lo mismo con este este panel que a mí te digo la verdad me encanta porque veo una combinación sobria y justa entre piezas metálicas algunos detalles forrados en cuero bueno también alguna costura o sea pero todo está bien equilibrado y el estilo general es como retro muy muy agradable retro el panel retro el volante también y el instrumental que ahora es totalmente digital pero se pueden elegir vistas por ejemplo yo ahora tengo seteada con algunos indicadores por ejemplo cinco agujas cuenta vueltas velocímetro presión de aceite pero bueno también podemos poner temperatura de la transmisión y varias cosas más como por ejemplo voltímetro hay un montón de indicadores que podemos hacer para que el tablero lo muestre siempre en forma de aguja aunque sean de mentirita no y después tiene otra vista para las funciones o las modalidades más deportivas como por ejemplo la aceleración o el modo de manejo en pista que lo que vemos principalmente es un cuenta vueltas progresivo bien de competición y el velocímetro aparte algo que a mí me gusta mucho porque me parece muy efectivo justamente para la conducción deportiva por eso defiendo a los tableros digitales bien hechos bien concebidos porque todo esto en un cuadro analógico no lo podríamos tener no se podría cambiar no podría ofrecer tantas opciones por el resto como te decía es como en otros gustan con muchos comandos en el volante en los rayos principales del volante generosas levas detrás de los rayos para pasar en los cambios está muy a mano la palanca de cambios excelente posición de manejo con una butaca bien deportiva y cómoda en posición obviamente con las piernas estiradas la pedalera bien profunda doble regulación del volante en altura y profundidad a ver si encuentro acá está altura y profundidad te decía y en general los comandos bien a mano que queda un poquito lejos en la pantalla táctil del sistema zinc de ford que es uno de los mejores del mercado para manejar todo lo que es multimedia seteos y también todo lo que hace a la climatización qué es lo que le critico a este nuevo mustang mach 1 bueno obviamente el consumo que es elevado pero sobre todo la capacidad limitada del tanque de combustible un poco también el manejo en la ciudad porque si bien la suspensión es bastante blanda por ser un auto deportivo pero es muy bajo toca adelante toca la panza a veces no tiene buena visibilidad así que como la mayoría de los deportivos para ciudad no es el auto ideal es un trastorno también no tener auxilio o podría llegar a ser un trastorno y desde ya las plazas traseras bueno que son casi inhabitables y lo que más me gusta de este mustang sin dudas es el diseño pero vamos a decir también el estilo no de esta versión especial con toda esta decoración el kit aerodinámico es muy pero muy atractivo y realmente llama la atención en la calle desde ya la eficiencia de este motor y de la nueva caja de 10 marchas un excelente combo mecánico y de esto se desprenden las prestaciones como vimos en todas las pruebas son de primerísimo nivel iba a decir el comportamiento dinámico pero más bien digo las sensaciones de manejo no porque son muchas cosas que confluyen en un placer y en un divertimiento realmente fuerte a la hora de manejar este auto sobre todo donde se puede por ejemplo en el circuito no recomiendo hacerse el loquito en la calle porque puede ser un auto peligroso desde ya los frenos excelentes no sólo por las distancias que hemos obtenido nuestras pruebas sino porque demostraron ser frenos muy resistentes acá para el manejo de circuito y a pesar de que es un deportivo diríamos que es confortable quiero destacar eso porque cuando uno se sienta hacia la ruta se ubica en esa butaca realmente a pesar de ser un auto deportivo también es un auto confortable y dejé para lo último el sonido no el sonido del equipo de audio que es soberbio sino el sonido de los escapes del motor porque sin dudas para algunos me dirán y no vemos el sonido de una ferrari un auto italiano porque es más agudo puede ser puede ser pero este sonido gordo bien de v8 americano a mí que quiere que te diga me encanta y el trabajo de sonido de los escapes de este mustang es de primerísimo nivel y obviamente cuál es la parte amarga de esta nota decir el precio son 106 mil 200 dólares lo que sugiere ford para este mustang match 1 es un valor al dólar oficial pero no me quiero meter en ese zafarrancho de cotizaciones dólar blu dólar oficial ya sabemos que es todo un gran desastre así que me quedo con lo lindo de este auto que es en sí el auto que es espectacular